Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No es con espada ni con ejército Es con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Es con su santo espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y los enfermos se sanarán Y es con su santo espíritu Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Llegaron los aleluyas Y esta fiesta se formó Llegaron los aleluyas Y esta fiesta se formó Y oiganlo como dicen Aleluya, gloria a Dios Y oiganlo como dicen Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios Acabamos de empezar Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó Aleluya, gloria a Dios Acabamos de empezar Aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó Y oiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó, aleluya, gloria a Dios Acabamos de empezar, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se formó, aleluya, gloria a Dios Acabamos de empezar, aleluya, gloria a Dios El Espíritu de Jehová está sobre mí El Espíritu de Jehová está sobre mí Como fuego y como río, yo lo siento aquí en mi ser Como fuego y como río, yo lo siento aquí en mi ser El Espíritu de Jehová está sobre mí El Espíritu de Jehová está sobre mí Como fuego y como río, yo lo siento aquí en mi ser Como fuego y como río, yo lo siento aquí en mi ser Dios está en este lugar, Dios está en este lugar Dios está en este lugar, Dios está en este lugar Y fluye, fluye, Espíritu Santo Y fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo Dios está en este lugar Y fluye, fluye Espíritu Santo Y fluye, fluye Espíritu Santo Y fluye, fluye Espíritu Santo Y fluye, fluye, Espíritu Santo fluye Espíritu Santo fluye